No hay batería, no hay pasaparte. Y ahora, más fácil y más cerca, Megastore virtual. Hijo, hoy me pongo exagerado, ¿sí? Cuarto y cuarto, te quiero en casa puntual. Lo demás, es puro de bloca. Yo todo puntual. Y estamos acá, en chelones. Y... Hay un nubico, gente, se debe venir. Sí, sí. Es puro de bloca. Comunicé a tu pse, yo. Y nuestros asesores de lista te ayudarán en tu mejor elección. En Viva, un todo el país, somos Migastore virtual. Y también acá. Que se ve acá. Espera, yo te voy a bañar. No, no, no. Un ratito. Chao.